hola amigos espero que estén todos muy bien el día de hoy estoy mira toda untada porque ya empecé a hacer unos candelabros bien bonitos rápidos sencillos pero muy elegantes yo sé que te van a gustar así que quédense viendo el vídeo hasta el final recuerden regalarme un like y no se te olvide activar la campanita para que te recuerde los vídeos que estoy sacando todas las semanas así que vamos a comenzar primera idea aquí en esta idea voy a usar este jarroncito redondo de la tienda del dollar tree es un jarrón tipo pecera también usaré una cinta metálica en color dorado esta la venden en michael's en hobby lobby y también la tengo aquí en mi tienda de amazon por si tú la quieres es más o menos así doradita brillante y entonces lo que voy a hacer es pegarla en el bol lo bueno de esta cinta es que es un poquitico como elástica entonces tú la puedes hablar un poquito y darle la forma que quede bien aplanada si son de estos bol redondo tú nomás le vas como hablando y con el dedo aplastando voy a hacerle varias tiritas dejando un poquito de espacio y lo voy a hacer todo alrededor del bol para que se vea bonito elegante le dé un look un poquitico como un brilloso bonito y mira cómo quedaron yo hice dos de ellas las puedes ya usar así se ven muy bonitas o también pueden usar este candelabro que es de la tienda del dollar tree le voy a poner también la cinta en la parte de la boquilla alrededor pero ustedes pueden usar este candelabro que es de la tienda del dollar tree pueden usar si no encuentran estos alguna copa algo que le dé altura y puede ser de las copas de martini o si no pues cualquier copa de vino y lo que voy a hacer es pegarla ahí con el e6000 para que no se despegue y ponerla ahí encima para que le dé altura se vea bonito elegante vea qué precioso queda esto también o también otra idea pueden ponerle algo en la parte del cuello puedes poner algún diseño que tú tengas por ejemplo estas son unas hojitas con un moño de metal pero puedes usar algún anillo que tengan de las servilletas lo chévere de este candelabro es que lo pueden usar así como lo tengo yo con una velita larga en la parte de arriba o lo pueden usar al revés y poner una velita adentro del bol segundo candelabro aquí voy a usar dos frascos que estoy reciclando solamente le voy a quitar la tapa no bote en la tapa porque eso sirve para otra cosa entonces lo que voy a hacer es usar el masking tape lo voy a poner primero en la boquilla también lo voy a poner en la parte de abajo de lado a lado y después lo voy a poner en la mitad vea más o menos así pero para el pequeño si le puse un masking tape más delgadito porque este frasco era más bajito más pequeño y lo que voy a hacer es pintarlas con pintura de aerosol en color blanco lo dejé que se secara un rato mientras tanto entonces quiero enseñarles estas flores que las traje del dollar city en colombia son las florecitas pequeñas hechas de foamy y lo que voy a hacer con ellas es pintarlas para pintarlas no las quité del cartón porque se me iban a volar al dejarlas ahí en el patio así que nomás las pinté así por encima y por los lados con mucho cuidado ahora sí le voy a quitar todo este masking tape al frasco después de que estuvo seco y más o menos quedaron así mira qué lindos están pero quiero ponerle las florecitas alrededor en la boquilla arriba pegándolas con silicona caliente son unos candelabros muy rápidos y fáciles de hacer y sobre todo que son económicos si tú quieres puedes ponerle también las florecitas en la parte de abajo todo alrededor también se le ve lindo pero no yo las voy a dejar así nomás vea ya se le pone la velita y se va a ver bien lindo en la parte de adentro tercer candelabro para esta idea compré estos dos florecitas de metal son unos candelabros para las velitas de té de la tienda del dólar trip entonces lo que voy a hacer es pintarlas en color blanco por la parte de abajo lo dejé secar 30 minutos y después los pinté por la parte de arriba enseguida entonces voy a ponerle esta cadenita que la compré en una tienda que se llama chanxi flower aquí en miami pero las he visto también en las tiendas donde venden telas adornos encajes cintas o si no donde venden cosas para hacer manualidades también entonces se lo voy a pegar todo alrededor de cada pétalo con mucho cuidado pegándolo con la silicona caliente esto es fácil de hacer te lleva un poquitico de tiempo yo me demoré como más o menos una hora pegando los dos candelabros si no tienes esta cadenita puedes usar un cordón un cordón doradito un hilo grueso doradito bien lindo o de cualquier otro color que tú quieras hacer la flor pero te queda súper lindo o también lo puedes hacer con color plateado y por último entonces voy a pegarle en la parte de arriba donde se pone la vela alrededor voy a pegarle también para que se vea muy bonito y elegante vea cómo se ve de lindo otra idea que puedes tener es que puedes usar la pintura acrílica metálica y le vas a pintar con mucho cuidado en el borde de cada pétalo también es una buena idea aquí se los quise mostrar por si tú quieres hacerlo de una forma más económica o por si no encuentras algunos de los otros materiales por último pueden ponerle una tapa de una botella de agua se la ponen ahí con silicón para que pueda quedar bien ahí su velita también encontré estos frasquitos lo más de lindos en la tienda del Dollar Tree voy a usar la parte del jarrón las tapitas las voy a guardar porque esas sirven para los botoncitos de alguna tapa entonces lo voy a pintar en color dorado y como el jarroncito tiene como un diseño al pintarlo se ve aún más bonito y usando la misma flor pegándola con silicona caliente voy a ponerla ahí debajo de la flor la base para que le dé altura y también va a quedar bien linda vea queda un candelabro súper hermoso como pudieron ver son cositas bien sencillas y fáciles de hacer pero que quedan súper lindas así que no se te olvide regalarme un like nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de la no se olviden también pasar por mi otro canal Sandy y Fercho Vlogs bendiciones a todos chao chau